Hola, me llamo Celia y voy a hacer un trabajo de repostería. El índice. 1. Japón, 2. España, 3. India, 4. México, 5. China, 6. Estados Unidos, 7. Australia y 8. Inglaterra. Japón. Postros de Japón. En Japón hay muchos postres como el tipo de la Tokyo Banana. Se trata de un pastelito relleno de crema con forma de plaza. Allí los niños lo toman como si aquí fueran galletas. Los ingredientes para la Tokyo Banana. 100 gramos de azúcar, 4 huevos, extracto de vainilla, para la crema de plátano, 100 gramos de plátano maduro, un huevo y otra vez extracto de vainilla. 100 gramos de harina de repostería, una cucharada de maicena y 3 cucharadas de... ...y 150 milímetros de leche. Elaboración. 1. Para el bizcocho. 1. Se separa la clara de los huevos y batea a punto de nieve con la mitad del azúcar, o sea, 50 gramos. 2. Blanqueas las yemas con el resto del azúcar en un bol. 3. Una vez terminado, se mezcla poco a poco con las claras. 3. Se tamiza la harina poco a poco y se la mezcla anterior, se la mezcla sobre la mezcla anterior sin batir demasiado. Se añade un poquito de... y se añade un poco de extracto de vainilla. 4. Se coloca papel de hornear en una bandeja, antes de meter la masa. 5. Se golpea un poco sobre la mesa para quitar las burbujas. 5. Se precalienta el horno a 180 grados. 6. Se deja hornear unos 10 o 12 minutos y se comprueba con un palillo si es necesario sacarlo. 6. Si ves que el palillo está manchado, le dejas un ratito más, pero si está limpio, le sacas. 7. Se deja enfriar y se corta en 4 partes iguales. 7. Se corta por la mitad cada parte haciendo 8 cuadrados en total. 7. Para la crema, se machaca el plátano en un bol con un tenedor. Se agrega el azúcar, el huevo, la maicena y la leche. Se mezcla bien. 8. Se tamiza o cuela la mezcla antes de ponerla a fuego suave dentro de un cazo. 9. Deja enfriar la crema pastelera e introdúcela en una manga pastelera o una bolsa de plástico. 10. Guardará en la nevera. 11. Se coge cada trocito de bizcocho y se pone sobre papel flín. 11. La parte fea o tostada siempre hacia arriba. 12. Con la manga pastelera se vierte una línea generosa de crema en el centro. 12. Se enrolla el bizcocho ayudándole con el papel flín y se cierra la banana en los laterales donde se forma el caramelo. 13. Repite el mismo proceso con las 8 bananas. 14. Guarda en la nevera un rato antes de servir. 15. En España vamos a hacer las torrijas sevillanas. 15. Los ingredientes. 15. Pan para torrijas, 350 gramos. 16. Tres o cuatro huevos grandes. 16. Clavos, un puñado. 16. Medio litro de vino blanco. 17. Agua, medio litro de miel y aceite de oliva. 17. Para empezar, ponemos a calentar un cazo con la miel, un vaso de agua y un puñado de clavos, la especie. 17. Y lo dejamos hasta que diluya la miel y que quede en forma líquida. 18. Por otro lado, se coge un recipiente amplio y se mezcla con el vino con un vaso de agua. 18. Y en un bol grande se baten los huevos. 19. Y por último, se pone en una sartén aceite de oliva virgen extra a calentar. 19. Una vez que el aceite está caliente, tenemos que mojar las rebanadas de pan en agua. 19. Cuando estén bien empapadas para que coja sabor, pero sin que se rompa el pan. 20. Lo pasamos después por el huevo batido, escurrimos y echamos a la sartén. 20. Se fríen todas las rebanadas, bien por ambos lados, y al sacarlas las vas colocando en un recipiente amplio, hasta que se templen un poco. 20. Cuando acabas de freír todas las toricas, las pasas por la miel y las vas colocando en el recipiente, donde las vayas a guardar. 21. Según las quieras, con mayor o menor cantidad de miel, porque hay gente que le gusta más o menos, las puedes guardar y luego servir con la miel aparte. 22. Y que cada uno se sirva la que quiera. 22. Espera que se enfríen bien para comirlas, ya que así estarán más ricas, porque además los sabores se habrán mezclado mejor. 22. Como ves, no es demasiado complicado preparar estas, estas estupendas, estas estupendas toricas servillanas son una verdadera delicia. 23. Otra día seguimos con otras de patas. Muchas gracias. 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 Gracias.